Visiblemente emocionada y todavía débil a causa del ébola, así ha comparecido Teresa Romero frente a los medios de comunicación tras el alta recibida en el hospital madrileño Carlos III, una enfermera que contrajo la enfermedad al atender a un misionero repatriado a España, ha agradecido la labor al equipo médico y ha calificado la dirección política de nefasta. Si mi contagio sirve para algo, para que se estudie mejor la enfermedad y pueda ayudar a encontrar una vacuna, o mi sangre sirva para curar a otras personas, aquí estoy. Junto a Teresa ha estado su marido Javier Limón, que también permaneció en el hospital ante un posible riesgo de contagio y que este miércoles ha vuelto a denunciar el sacrificio del perro de ambos. Excalibur fue ejecutado sin darnos siquiera la oportunidad de alegar. Como hemos visto en Estados Unidos no era necesario. Hemos perdido una gran oportunidad científica de ver el desarrollo de la enfermedad en los animales y verificar si estos son capaces o no de transmitirla. En cuanto a la peor epidemia de ébola en África, Médicos Sin Fronteras ha comenzado a repartir equipos de protección entre los ciudadanos del Iberia, uno de los tres países más afectados en la Organización Mundial de la Salud, no obstante, ha anunciado que los casos allí han disminuido, aunque en Sierra Leona siguen aumentando y en Guinea permanecen estables.